Y la semana pasada, acá con Claudia Villanueva, hablábamos de las resoluciones que han empezado a manejarse en ACUMAR en el 2019. La resolución, estamos hablando de la 12 y 21. Corríjame usted que sabe la parte legal, ¿está bien? No, pero acá tenemos uno que sabe más. Sí, acá en el estudio tenemos a Nicolás Bardella, Director General Ambiental de ACUMAR. Buen día, Nicolás. Buenos días, Pablo, y a la audiencia. La verdad agradecerte porque hablábamos con Claudia de las resoluciones y hablábamos de lo que se viene en ACUMAR. Y queríamos tener la palabra, la voz de ACUMAR para que nos cuente qué ha cambiado, qué están cambiando desde ACUMAR con estas resoluciones. Por ejemplo, la 12, que habla de la regulación de fiscalización y control. Y qué le va a pasar a la industria también con este cambio. Sí, la verdad que desde el año pasado, principio del año pasado, nos hemos metido con un gran cambio de todo lo que es el control industrial desde ACUMAR. No solo porque debe ser más exigente, y así lo creemos y por eso que hicimos esta resolución, sino porque debe ser más ágil también para todos los establecimientos a la hora de ser sancionado o declarado agente contaminante o los distintos trámites que se deben hacer. Resultaba muy engorroso todo lo que eran las presentaciones de las industrias principalmente. Entonces perseguíamos dos objetivos. Uno, una norma más ágil, más exigente. Y por otro lado, que sea más fácil a la hora de la presentación de los distintos trámites que eran muy burocráticos y tardan mucho tiempo poder llevarlos adelante. Eso fue por lo cual nació en este esquema de trabajo en el mes de septiembre el nuevo empadronamiento de ACUMAR, por el cual las distintas industrias y establecimientos que pueden llegar a tener algún tipo de impacto sobre el ambiente tuvieron que empezar a empadronarse. Y que se vio reflejada con la resolución 12, que entró en vigencia el 21 de enero de este año, por la cual tiene estas características de ser una norma más exigente y más ágil. Hablábamos de empadronamiento. ¿En qué instancia estamos? ¿Ya está empadronado el 100% o le falta parte de la industria empadronarse? Nosotros tenemos un esquema de trabajo que se relaciona con lo que ya está empadronado en ACUMAR. Pero el empadronamiento histórico que se hizo en ACUMAR, que inició en el año 2011, empadronaba establecimientos que nosotros consideramos que no tienen una incidencia ambiental relativa y engrosan mucho el número de control. Por ejemplo, estaban empadronados supermercados, supermercados de barrio, peluquerías, carnicerías. Entonces era un empadronamiento donde se incluyeron muchísimas actividades que a la hora de controlarlo, cada vez que se iba a fiscalizar alguno, no se veía que tenía una incidencia ambiental. Entonces pusimos las miradas sobre los establecimientos que sí generan algún tipo de impacto sobre el ambiente o pudieran generar un impacto sobre el ambiente. Y el ejemplo típico es que algunos rubros quedaron por fuera de este nuevo empadronamiento, pero se incorporaron otros. Por ejemplo, los barrios privados no estaban empadronados en ACUMAR, no se controlaban en ACUMAR hasta el año pasado que empezamos estos controles. Entonces el empadronamiento original se vio diferenciado por estos rubros. Y tuvimos un éxito muy importante respecto de lo que son los empadronados. Nosotros hoy por hoy, después de tres meses de estar abierto el empadronamiento, tenemos más de 5.000 empresas que ya están empadronadas, de un universo que ronda los 8.000, 9.000 establecimientos, no más que eso dentro de nuestro esquema. Y como para dar un ejemplo, en la cuenca no hay más de 5.500 industrias. Por relevamientos que tenemos hechos, tantos de APRA, de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, como por OPDES, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia, sabemos la cantidad de industrias que están categorizadas en esos organismos y conocemos que el número no es mayor al de 5.500. El resto de este universo que yo les comento de 9.000 establecimientos, se relaciona con establecimientos que no son industrias por la normativa local, pero que sí pueden causar un impacto, como por ejemplo un field lot, un barrio privado, un lavadero de autos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la principal diferencia con la normativa anterior de empadronamiento. Claro, Nicolás, me parece muy claro cómo explicaste la nueva posición que se tiene, pero hago esta pregunta. Si bien es cierto que recortar el universo en esta primera etapa apunta también a tener una mayor agilidad en el trabajo para que la información fluya y se pueda establecer realmente un marco adecuado de regulación, no es menos cierto que quizá estos ejemplos que mencionaste de algunos sectores que fueron excluidos, tales como una peluquería, una carnicería, quizá un pequeño taller mecánico, pareciera prima fase que efectivamente no impactan, pero no sería quizá recomendable tenerlos en esta etapa por fuera, pero luego mirarlos para incluirlos en un momento en donde haya una instancia de adecuación con mayor tiempo, mayor plaza. Digo, porque pienso en una peluquería y me imagino los efluentes cloacales que saca el lavado con determinadas sustancias químicas. Pienso en un taller mecánico pequeño y el uso de lubricantes, solventes y demás. Digo, me parece que el impacto puede ser menor, pero no deja de ser atendible. ¿Lo pueden pensar como una segunda etapa? Comparto 100%. La situación es la siguiente, no queríamos generarle una exigencia mayor a establecimientos que tal vez no tienen una incidencia ambiental directa y son competencia más fijamente de los municipios para que tengan que empadronarse, pero no quedan, y la misma resolución lo dice, no quedan exentos del cumplimiento de las normas y no quedan exentos que ACUMAR no los vaya a controlar. Que no se tengan que empadronar significa no tenés que hacer un trámite administrativo de decirme qué haces, qué actividades realizás, qué vuelco generás o no generás. Pero con actividades comerciales que la habilitación municipal es la principal herramienta de trabajo que tienen. El municipio es el que controla cuestiones de seguridad y higiene, por ejemplo. Entonces es el que tiene la potestad de control, entonces no queríamos ir por encima de eso. Ahora, si nos llega una denuncia o nuestras fiscalizaciones periódicas, encontramos una irregularidad en este tipo de comercio, podemos actuar firmemente, porque la norma no lo prohíbe. Lo que nosotros planteamos es no hacerle un trámite más a distintos comercios que eran chicos, obligatorios, que se tengan que empadronar, sino que no se empadronen, pero la norma también lo dice, queda en nuestra potestad que si encontramos alguna situación así, podemos exigir que se empadrone, por más que esté por fuera de estos rubros. Perfecto. Entonces no queda fuera del ámbito de control, sino que queda fuera del ámbito de hacer el trámite administrativo del empadronamiento. Ahora, si me permitís, Pablo, un pequeño comentario. En esta nueva estructura que nos da la resolución 21, nuevamente estamos viendo que hay lo que yo entiendo serían plazos muy exiguos. Exiguos digo por qué, porque el primer plazo son 10 días, luego tenemos uno de 15 para brindar información. Siguen siendo plazos que la industria, digamos, históricamente sabemos que en 10 días, por más grande que sea el establecimiento industrial y mayor infraestructura y recursos y departamentos disponibles para dedicarse a los temas ambientales, a veces es difícil de completar. ¿Cómo ven esta situación? Sí, nosotros tenemos una base de datos muy grande en ACUMAR y tenemos analizado cuáles son las características que han tenido todos los agentes contaminantes que han sido declarados históricamente. Y nos encontrábamos con distintas cuestiones. La resolución 12 marca claramente que los agentes contaminantes son los que están generando un impacto negativo sobre el ambiente. O sea, un cambio profundo con la norma anterior es que la norma anterior declaraba agente contaminante por un problema de papeles. Acá no se van a declarar agentes contaminantes por cuestiones de falta de documentación. Lo individualizás directamente. Directamente. Y si tiene un problema de falta de documentación ante ACUMAR, lo sancionará ACUMAR. Si es de otro organismo, se lo pasará al otro organismo para que actúe en el marco de su competencia. Y ahí pregunto porque siempre hablamos del solapamiento de pedidos, de jurisdicciones, porque teniendo en cuenta que ACUMAR trabaja con la ciudad por un lado y con la provincia por el otro, siempre a veces nos ponemos del lado de la industria y le damos la derecha en decir, me lo pide el municipio, ciudad en este caso, me lo pide ACUMAR. Y la verdad que a veces molesta. Y además, en esto también me quedó claro cuando vos decís, hemos sacado a cierta industria, porque también es un costo administrativo que no lo puede absorber en los números de la economía moderna. Porque una peluquería, recién lo nombrábamos, tener una gestión ambiental en su costo, creo que no le da la rentabilidad del día. Absolutamente. Por eso que nuestra idea fue sacarlo en la obligatoria de que se empadronen, si después encontramos que están haciendo las cosas mal, obviamente vamos a actuar con toda la fuerza de nuestra norma. Igualmente, les quiero comentar, en todos los meses previos a que salga esta norma, nos juntamos muchas veces con OPDES, ADA, APRA, Ambiente de Nación, y esta norma tiene como característica también relaciones con ellos. Si tiene aprobado el plan ante la autoridad del agua, con que presente ese para ACUMAR, ya alcanza, cosa que antes no pasaba. Y muy importante lo que comentaban recién, esta norma rompe de cuajo con la famosa doble imposición que había, que te pide lo mismo uno que el otro, que te sancionan los dos por lo mismo. Acá queda claro que ACUMAR no va a sancionar por falta de las normativas locales, las tienen que sancionar las normativas locales. ACUMAR lo que va a hacer es informar, encontramos tal irregularidad de tu normativa. Entonces, OPDES, fíjate qué haces e informanos qué estás haciendo. Lo mismo con APRA o con la autoridad del agua. Esto era muy claro porque vos te encontrabas que iban inspectores de ACUMAR según la norma propia de ACUMAR y tenía que pedir toda la documentación de las autoridades locales. Y si no tenía la categorización presentada, aparatos sometidos a presión, residuos especiales o lo que sea, ACUMAR sancionaba porque no tenía la documentación y OPDES sancionaba porque tampoco tenía esa documentación. Y esa era la famosa doble imposición. Lo que hicimos acá es romper con esa doble imposición. Y está claramente lo que puede hacer uno, lo que puede hacer el otro, y que si ACUMAR encuentra inconsistencias de las normativas locales, se les dará paso a las autoridades de competencias respectivas para que actúen en el marco de esas incompetencias. Nicolás, y como vos hablabas, se rompe con la doble imposición. Pero a nivel control, hoy independientemente controla, pongamos el caso de una industria en la Ciudad de Buenos Aires, controla APRA por la ciudad y controla ACUMAR. Eso no cambia. No, es muy sencillo. ¿Por qué hacía esta pregunta? Porque hay veces que a la industria... Le van todos. Le van todos y le molesta tener que atender a dos por el mismo tema. Entonces, yo sé que este gobierno se ha roto la cabeza para que esto no pase, ¿no? Porque siempre lo hablamos a nivel nación, que quieren bajar política pública federal y que hagamos un check-lick para que se haga de una sola vez. Pero yo voy al caso práctico. Yo voy a Industria en la Ciudad de Buenos Aires. Me encuentro que viene APRA por la ciudad y me encuentro que viene ACUMAR por la cuenca. Eso sigue existiendo. Sí. Te cuento rápidamente la diferencia. ACUMAR, que ya conocemos que es ACUMAR un organismo creado específicamente para el cumplimiento de la sentencia de la Corte, tenemos que saber qué está pasando dentro de la cuenca. Pero ACUMAR no da permisos, no da certificados, no da autorizaciones ni habilitaciones. Eso no hacen las autoridades locales. Entonces, una industria tiene que solicitar el certificado de aptitud ambiental, lo solicita ante la autoridad local. Tiene que solicitar el permiso de ociosos a la atmósfera o el de vuelco. Todo lo que son permisos, habilitaciones y demás, las competencias son locales. Entonces, en el marco de esa competencia, puede ir APRA a ver los condicionamientos por los cuales te dio el certificado de aptitud ambiental. O puede ir ADA a ver qué pasó con el vuelco. Esas competencias están. Lo que ACUMAR tiene es un poder de fiscalización, un poder de policía, sobre los posibles impactos que se generen sobre el ambiente. Si nosotros vamos, identificamos que se está generando un vuelco de fluente líquido, no sé, imagínense que vamos a un frigorífico y está tirando sangre al río, obviamente que podemos actuar. Lo que históricamente hubo un solapamiento era cuando ACUMAR iba a meterse en la situación de los permisos, habilitaciones y certificados. Entonces, la diferenciación es clara. Permisos, habilitaciones, certificados y todo lo relacionado con eso, corre por las autoridades locales. El resto por ACUMAR, porque ACUMAR solamente puede fiscalizar en el marco de sus competencias, dada por la ley de creación y por las normativas complementarias. Nosotros tenemos normativa complementaria específicamente de control industrial, que es esta resolución 12, que dicho sea de paso, cuando yo le decía que agilizó, derogó más de 30 resoluciones internas de ACUMAR. O sea, ahora quedó en una norma, y ahora les voy a comentar también qué es lo que viene, porque ahora tenemos un par de cositas más que vamos a sacar, y tenemos una resolución de efluente líquido. Entonces, ACUMAR va y controla los efluentes líquidos y la gestión ambiental en general del establecimiento. Pero claramente, habilitaciones, permisos y certificados corren por autoridades locales, que son las que pueden ir a fiscalizar en el marco de esos trámites. Por eso que puede ir, como puede ir ARBA, puede ir AFIP, puede ir el Ministerio de Producción, puede ir SENASA, puede ir el que tenga que ir en el marco de su actividad, y tenemos una profusión grande de organismos que pueden fiscalizar un establecimiento. Pero para hacerlo sencillo, habilitaciones, permisos y certificados de las autoridades locales, el control de los efluentes líquidos y de la gestión en general, las hace ACUMAR. Y hay otro componente muy interesante a destacar, que Nicolás nos encantaría que nos amplíes, que es esta otra norma, que es complementaria y no menor, que tiene que ver con la capacitación de los inspectores. O sea, no es solamente importante tener un marco regulatorio transparente, claro, que no permita el solapamiento, que además sea previsible, que tenga plazos que no sean muy exiguos, con el componente de los recursos humanos de quiénes son los que van a realizar las inspecciones. Históricamente, en la Argentina conocemos la situación en donde el inspector, descartamos la posición de las situaciones absolutamente irregulares, en donde pueda haber algún tipo de connivencia. Pero hablamos del inspector que no tiene conocimiento acabado de aquello que va a inspeccionar. En ese sentido, ustedes emitieron una nueva resolución y prevén mejorar también este componente. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, nosotros consideramos que el cuerpo de inspectores es nuestra cara visible. O sea, los inspectores cumplen un rol fundamental dentro de lo que es el control industrial, porque son los que van al campo, miran, hacen y deshacen las distintas cuestiones. Obviamente que nosotros estamos planteando que el inspector esté más capacitado a darles capacitaciones al respecto. Por ejemplo, durante el año pasado, todos los inspectores tuvieron capacitaciones en toma de muestra. Antes de esta situación, nosotros tenemos un convenio con AISA que era el que iba a tomar las muestras y el que analizaba las muestras. A partir del año pasado, nuestros inspectores son los que realicen las tomas de muestra. Y los tenemos divididos por rubros, porque hay algunos especialistas en rubros específicos. Por ejemplo, los rubros agropecuarios no es lo mismo que el que después vaya a inspeccionar una curtiembre. Entonces, los tenemos diferenciados por especialidades y damos capacitaciones continuas. Y no solo eso, sino que nuestro coordinador de fiscalización, el coordinador de adecuación ambiental, el director de fiscalización, van cotidianamente a las inspecciones. Y una preguntita. Esas muestras ustedes, en los análisis, ¿lo realizan con laboratorios privados? ¿O están pensando o tienen laboratorios nacionales, propios? Sí, el laboratorio con el que nosotros hacemos los análisis de las tomas de muestras es el laboratorio de AISA, que es un laboratorio muy reconocido a nivel nacional, que cuenta con todas las certificaciones al respecto, y es con el cual estamos haciendo todos los análisis. Haciendo esta salvedad que, desde mediados del año pasado, todas las tomas de muestras las hace personal directamente de ACUMAR. O sea, llevamos las cadenas de custodia hacia el laboratorio de AISA, realiza los análisis y a los días tenemos los resultados. Nicolás, vos recién decías lo que se viene en materia de regulación y en materia de gestión dentro de ACUMAN. ¿Qué se viene para el 2019? Como primicia, les puedo decir que va a salir próximamente, próxima semana, a principios de marzo, más tardar, una normativa que regula todo lo que son los vuelcos discontinuos y periódicos que tengan los establecimientos, que la normativa de ACUMAR planteaba que se tenía que avisar, pero era muy engorroso, con papel y demás, que iba a generar un vuelco discontinuo. Se está terminando de desarrollar el sistema por el cual las industrias de un NIA más de 50, el NIA es el nivel de incidencia ambiental que sale con el empadronamiento, o sea, todas las industrias que tienen un nivel de incidencia mayor a 50, que son las que pueden llegar a generar algún problema, van a tener que declarar, ahora les voy a comentar, y los vuelcos discontinuos y periódicos. Y además va a salir el mapa de alertas, que el mapa de alertas también va a generar la obligatoriedad de los establecimientos que tengan alguna modificación significativa dentro de la planta, la van a tener que avisar con 24 horas de anticipación, si van a hacer una parada de planta, por ejemplo, y si se generó un incidente o una emergencia en esa situación, o en alguna otra situación, un vuelco, no sé, un desprendimiento de humo negro o algo por el estilo, va a tener que también avisar qué pasó, comunicar, hacer algún tipo de comunicación hacia la población para que sepan qué es lo que está pasando y presentar un informe por el cual aclare qué es lo que van a hacer para que no vuelva a pasar eso. Entonces, todo lo que es mapa de alertas y vuelcos discontinuos son dos normativas que van a salir en las próximas semanas, que se relacionan específicamente con un sistema en el cual las industrias o todos estos tipos de establecimientos van a tener que informar cuando se den estas situaciones que normalmente son las que pueden llegar a causar un problema sobre el ambiente. Si se está generando un vuelco discontinuo o si tuviste un incidente, un incendio, una explosión, la gente se preocupa, entonces queremos tener un mapa, todo mapeado de la cuenca con las distintas situaciones que están pasando. Bueno, en ese momento acá me salta mi alerta. Acá se me hace bien. Me salta la alerta y quiero saber también dentro de la primicia si ya tienen pensados cuáles son los plazos que van a tener las industrias para tener que informar, qué mecanismos van a tener que implementar para evitar las cuestiones que acontecieron. O sea, porque brindar la información enseguida probablemente no sea posible en razón de cuestiones técnicas. Entonces, ahí volvemos al tema de los plazos muy exiguos. Espero que en esta oportunidad los hayan pensado en función de la realidad. A ver, sí, te cuento que hoy no te respondí. Respecto a los plazos que comentabas hoy de los 10 días, 15 días, se relaciona con un trámite específico que tiene ACUMAR, que es la declaración de agente contaminante, que les comentaba hace un ratito lo que es la definición nueva, que si está haciendo las cosas mal, se lo puede clausurar y declarar agente contaminante. Que esto es algo que pidió la corte en el 2008, o sea, no es algo que inventó ACUMAR. Lo comento. Y nosotros encontrábamos que vos podés declarar un establecimiento agente contaminante porque está volcando algo que es un desastre o porque hay un desvío de pH, que es muy fácil de solucionar. Entonces, a diferencia de la norma anterior, y esto también marca la agilidad de la norma, se plantean tres tipos de planes de adecuación a presentar, que los define ACUMAR en función del problema y le dice al establecimiento vos tenés que presentar el plan A, el plan B o el plan C, en función de la complejidad de la resolución del problema. Entonces, ahí es donde tenemos que la presentación de lo que van a hacer va a ser en 10 días, en 20 días o en 30 días del plan de lo que van a hacer para aprobarles posteriormente el plan de adecuación y después tienen tres meses para ejecutar el plan A, seis meses para ejecutar el plan B y un año con la posibilidad de extenderlo a un año más para ejecutar el plan C. Entonces, nosotros encontramos una situación donde puede ser muy fácil de solucionar y la empresa quiere salir rápidamente de la condición de agente contaminante. Por eso que le planteamos un plazo máximo de tres meses y vos tenés que solucionar algo de pH muy sencillito, por ahí es muy técnico, pero es algo muy sencillo de solucionar. Está claro, Nicolás, aparte, ¿sabés que está claro que ustedes están tratando de facilitar la parte, como decíamos antes, burocrática, el papeleo? Ese papeleo que la industria lo tenga claro. Una vez que la industria tiene algún suceso o algún incidente, que lo pueda informar. Porque, de hecho, cuando vos decís de este mapa, a mí se me hace la idea que en algún momento vas a monitorear casi al instante tu cuenca. Hoy no creo que lo tengas, pero querés llegar a tener la cuenca monitoreada segundo a segundo, minuto a minuto. Lo que yo quiero saber, y que me parece que es la pregunta del millón, después de instrumentar toda esta reglamentación, después de que la industria empiece a entender cómo tiene que declarar sus incidentes o posibles contaminaciones a la cuenca. ¿La cuenca hoy recibe menos contaminación o no ha mejorado el vuelco? Sí, voy por parte. Van a tener que comunicarlo. Primero, si son situaciones previsibles, o sea que tienen programados, que tienen un paro de planta o alguna situación programada, la tiene que comunicar por sistema, ingresando con la clave muy sencillamente, con 24 horas de anticipación y nada más. Solamente para las industrias que tienen un día más de 50. Los que tuvieron un incidente o una emergencia o algo por la cual se generó un efluente líquido que no correspondía o algo, tiene 6 horas posteriores por sistema para informar lo que le pasó y tiene 5 días hábiles para presentar el informe de qué es lo que le pasó. No es que tiene que al momento generar, pero también ustedes imagínense que si hubo un incidente en un establecimiento, al momento, les diría, empiezan a llegar las denuncias. Entonces nosotros actuamos prácticamente al momento en esas situaciones. Vamos, controlamos, le avisamos a las autoridades locales o a defensa civil, dependiendo cuál es la situación. La gravedad de la situación. Entonces lo que después, la innovación de esto, es que después tienen que presentar un informe de por qué pasó eso y qué van a hacer para que no vuelva a pasar. Y esto articula perfectamente con el derecho al acceso a la información ambiental. Exactamente. Que en algún momento tiene que darse en estas articulaciones seriamente sostenidas. Exactamente. Nuestra idea es que ese mapa esté abierto al público y todos puedan ver y que la empresa diga, mira, a mí me pasó esto por esta situación y voy a hacer esto para que no me vuelva a pasar. Y todos estén sabiendo esa situación. Porque, a ver, tal vez lo han escuchado, pero existe un mapa de alerta similar que implementó PDS, que me tocó armar a mí la resolución cuando estaba en OPDS. Entonces dije, traigamos la idea a la cuenca, haciéndola más inclusiva en este alerta, no solo relacionado con eso. Y la verdad que funciona muy bien. Porque las empresas, imagínense, las empresas más grandes incluso, tienen toda una estrategia de comunicación y que quieren, de alguna u otra forma, o cubrirse o no cubrirse, o que comunicar o no comunicar. O incluir el incidente en el comunicado y que esté cubierto ante la autoridad de aplicación y ante la sociedad. Exactamente. Nicolás, ¿tenés cinco minutos? Sí, no hay problema. Vamos a una pequeña pausa, así continúas con Futuro Sustentable y cerramos esta nota. Y estamos cerrando la nota con Nicolás Bardella, Director General Ambiental de ACUMAR. Y nos quedaba pendiente la actualidad, cómo está de vuelco la cuenca. Yo te recién te decía, con todo lo que se está implementando a nivel tecnología, mapeo, que la industria hoy puede acceder a informar incidentes. ¿Mejora la cuenca? Porque la verdad, esto yo siempre digo, es el ícono ambiental de la Argentina. Y todo el mundo piensa que en algún momento la vamos a tener, yo no digo limpia, sino mejor. ¿Está mejorando? Sí, ha mejorado mucho. Yo diría que desde los inicios de ACUMAR, en el 2008, después del fallo de la Corte, se ha visto una notoria mejoría de la calidad del agua. Pero yo siempre sostengo lo mismo. El principal problema de la contaminación del río, y por lejos, es la contaminación por desechos cloacales. Y estamos hablando de... El gran problema de la cuenca es la carga orgánica que tiene el río. El segundo problema es la gestión de los residuos sólidos urbanos. Nosotros sacamos 300 toneladas de residuos sólidos urbanos de arriba del agua todos los meses. Significa como que 10.000 personas tiran la basura directamente en el agua. Cuando lo ponemos en perspectiva, es un despropósito. Y por otro lado, tenemos el control de las industrias, por supuesto. Pero siempre queda claro, y en nuestros estudios, y en todo lo que estamos haciendo, que el principal problema de contaminación es el cloacal. Tenemos el 39% de la población conectada a la cloaca, nada más de los 4 millones y medio de habitantes en la cuenca. Y eso va a un pluvial, va a un arroyo, y eso todo termina en el río. Obviamente que lo siguiente para decir es ¿qué estamos haciendo? Porque identificamos el problema, sabemos cuánto contribuye cada uno y demás, y también podemos decir que se está haciendo una mega obra histórica en la Argentina, que es el sistema, con el emisario subfluvial, con el colector margen izquierdo, con la planta de tratamiento que va a estar en Doxud, una obra de una inversión de 1.200 millones de dólares, que tiene asegurada toda la obra para lo que viene, más allá del contexto que tenemos en la Argentina, está asegurada esta obra. Entonces eso es un cambio... Sí, hay que aclarar justamente ese punto, que la coyuntura económica había paralizado mucha obra pública, pero esta obra no se paraliza y sigue avanzando. Exactamente, del emisario subfluvial, que es de 12 kilómetros, ya hay 6 construidos. El viernes pasado estuvo el presidente con la gobernadora, con el jefe de gobierno, con la presidenta de Acumar y demás, recorriendo el emisario, y es una obra monstruosa, a mí me ha tocado ir varias veces, y la verdad que cuando dicen hace 70 años que no se hacía una cloaca máxima, como le llamaban antes, es así. Es un tema de bases. Es un tema de bases, entonces la obra de infraestructura básica de cloaca es lo que falta, se necesitan algunas plantas, se necesita que la gente se conecte, y eso es una responsabilidad del Estado y no del gobierno de turno. Pero el tema cloacal estaría resuelto, o estaría, digamos, encaminado, porque con la obra se va a resolver la gran parte. Se resuelve una parte importante, porque la obra esta va a recolectar mucha de la cantidad de fluentes cloacales que vienen de la ciudad de Buenos Aires, que no toda la ciudad de Buenos Aires forma parte de la cuenca, y se va a liberar lo que es la planta de tratamiento de Berazategui, que es a la que están llevando ahora todos los fluentes cloacales. Entonces, es una contribución muy grande al saneamiento del riachuelo. Pero cuando vos hablabas de residuos, yo que no puedo despiar, la veo a Claudia, que me señalaba y subrayaba justamente el paralelo del tema residuos con el procesamiento de los intendentes, y el no, digamos, avance de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, o los programas Girsu en las intendencias. ¿Cómo se resuelve el tema residuos? Porque a la larga, la problemática también llega a la cuenca, y traslada un montón de toneladas de residuos. Sí, bueno. Por ley, existe una ley de presupuestos mínimos nacional, una ley provincial, los principales actores en función de la gestión de los residuos son los municipios. Es el responsable primario de la gestión, la provincia de Buenos Aires debe controlar lo que realiza en esta gestión integral de residuos, y principalmente la última parte de la gestión, que es la disposición final de los residuos. Por eso, los municipios deben presentar un plan Girsu, que se debe aprobar, y demás. Una ley que ha tenido mucho problema histórico, entonces los planes Girsu de alguna u otra forma no se han presentado, entonces no se han aprobado, y demás. Desde ACUMAR, obviamente que este es un tema que nos preocupa mucho, ACUMAR ha hecho intervenciones en los municipios, tanto técnicas como económicas, en la historia de los años de creación de ACUMAR, y el principal problema siempre se vuelve a la situación de que ACUMAR le puede exigir a los municipios, pero le puede exigir en un marco amplio de exigencia. ¿Por qué? Porque ACUMAR está creado, está creado previamente, pero se relaciona con el fallo de la causa Mendoza, dado por la corte en el 2008, donde los sentenciados son la nación, la provincia y la ciudad, pero los municipios no están sentenciados. Entonces, a la hora de controlar a los municipios, porque esto sí es control netamente municipal, nos encontramos con un problema que ahí sí puede responder a cuestiones técnicas, políticas, económicas, sociales, o lo que se les ocurra, pero es un gran problema. Entonces ACUMAR está brindando apoyo a los municipios, desde dándole camiones, estaciones de reciclado, se han hecho obras en ecopuntos, todo el asesoramiento técnico también es muy importante. CIAMSE ha colaborado también. Y además, eso era lo segundo que iba a contar, ACUMAR tiene distintos planes de mitigación respecto a problemáticas con residuos. Por ejemplo, sacamos 300 toneladas del cuerpo de agua, tenemos convenios con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Infraestructura de la provincia para la limpieza de márgenes, con más de 1.200 cooperativistas activos que todos los días recorren las márgenes, limpiando las márgenes del río. Tenemos un convenio con CIAMSE para limpiar los microbasurales, los puntos de arrojo, los macrobasurales. El año pasado fue un hito en la gestión de ACUMAR porque se limpiaron todos los macrobasurales de la cuenca. Se terminaron de sanear el de Marcos Paz y el de Cañuelas, entonces no hay más macrobasurales en la cuenca, el famoso basural municipal donde todo se tiraba ahí. Entonces quedan muchas cosas para hacer, pero el problema de fondo se relaciona con la gestión integral de los residuos en los municipios. Nico, te agradezco la visita al estudio, la verdad, gracias por la claridad. Y ojalá que entre todas estas soluciones, entre todo estas resoluciones y estos trabajos que se están haciendo algún día, veamos, nosotros no sé si lo veremos, pero a nuestros hijos una cuenca un poco más limpia. Bueno, eso esperamos todo, lo esperamos ver nosotros también en no mucho más tiempo. Y muchas gracias y a disposición para lo que necesitan. Y era Nicolás Bardella, director general ambiental de ACUMAR, que nos visitó en el estudio y que, bueno, nos dejó claros conceptos y hacia dónde va la política pública ambiental en una cuenca complicada como la cuenca Matanza-Riachelo. Señora, la voy a tener que despedir porque me va a abandonar usted, ¿no? En cualquier momento, sí. Bueno, hoy le damos permiso, tiene algunas obligaciones, así que me voy a quedar esto de último tramo solito, pero vamos a seguir con este futuro Sustentable Radio.